El Ayuntamiento de Celaya aprobó la cuarta propuesta del Programa de Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza con la que se estará beneficiando a 10 escuelas con un apoyo económico de 197,147 pesos. El regidor Michel Ángel Martínez Orlanzini comentó que estas escuelas cuentan con una población escolar en conjunto de 2,289 estudiantes, los cuales se verán beneficiados con este programa. Se ha ejercido 1,085,000 pesos, quedando por ejercer 2,914,000 pesos del presupuesto de este programa. En esta cuarta propuesta se aplicó la cantidad de 197,147 pesos, de los cuales son nueve para escuelas rurales, una para urbanas, dando un total de 10 instituciones, y beneficiándose a 2,289 alumnos. Recordar que en este apoyo que tenemos de Ayudas Sociales en este ejercicio 2023, la bolsa son de cuatro millones de pesos. Asimismo, se aprobó el cierre del programa del ejercicio 2022, en el que se ejecutaron 3,118,000 pesos en beneficio de 191 escuelas, 99 de ellas de la zona rural y 91 urbanas, mismas que representan 46,055 alumnos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.